Esto es nuevo, es verdad. Dice, como ya saben las funciones, seno de x y coseno de x, y lo que es que se está aquí estudiando. Tú vas por el paso marítimo, vas a dar una visita a tocar ahí. Aquí no. Son periodos que hay periodo de 2pi. De 2pi, ¿no? Tenéis que saber el dibujo. Es que el dibujo lo tiene que tener en la cabeza. Lo tiene que tener en la cabeza. Dentro. Pues yo lo digo, hay, aquí no va. El seno es así. Y se repite para acá y para acá. Y entonces, en igual que el seno, pero empieza aquí. ¿Vale? Esto es pi 2pi. Pi 2pi. Pi medio, que es 90, y 3pi medio, que es 270. Se empieza aquí, baja aquí, se va por aquí, se va por aquí, se va por aquí. ¿Vale? Dice, y la función tangente de x... Debe ser aquí a la izquierda. ¿Tangente de x, cómo es? ¿Cuál es el periodo de la tangente de x? Pi pi. Es que es muy graciosa la tangente. Porque, como es, el seno partido del coseno, 0 partido 1, 0. Empieza en el 0. ¿Vale? Y luego es así. En pi medio, en 90. Como el coseno vale 0, no puede haber un número entre 0. Tiene una asíntota, una cosa bien. Esto es lo que se repite. Se repite aquí, se repite aquí, y azul. Pero es de periodo en pi, es la mitad. ¿Vale? Ahora, dice... ¿Cuál es el periodo de las funciones y de x, cuando nos lo digo en el pie? ¿Eso te gustaría, eh? Y vosotros te gustaría, y de x igual a seno de 2x. ¿Eh? J de x igual a coseno de x partido 2. Vamos a ver. Si yo hago x... Voy a poner que vale 0, 90. Lo pongo en radianes para que os acostumbréis. Yo creo que es pi, pi medio, pi, 3pi medio y 2pi. ¿Cuánto vale 2x? Entonces, x sería 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Vale, 2pi. Entonces, si yo por seno, de 0, 0. De pi, 0 otra vez. De 2pi, 0 otra vez. De 3pi, 0 otra vez. De 4pi, 0 otra vez. Lo que hace es... Para pi, vale 0 otra vez. Eso quiere decir que la comprime. El 2x azul. Es igual que el seno. Pero comprimido. ¿Por qué por 2? Se repite cada pi, no cada 2pi. ¿Por qué? Porque hace el doble del número. Entonces, el doble del número sería... Seno de 0, 0. Seno de pi medio. Es el seno de pi. Seno de pi medio es el seno de pi. Entonces, lo que estaba aquí, que está aquí. Y lo que está aquí, que está aquí. Lo que hace es comprimir. Entonces, que sale eso. Que sale la comprime y comprimir. Si fuera 3pi, pues serían 3 en 2pi. 4, digo, 4pi. 3x, pues serían 3 rayitas en x. De 0, 2pi. Sería 4x. Serían 4 en x. Bueno. Esa es la idea. Y si fuera la mitad, ¿qué le pasa? Pues al revés. Que se expande. Se expande. A ver. Si yo hago ahí. Y hago aquí el partido de todo esto. 0. Pi medio. Pi. Esto se ve mejor que pusiera más números en la tabla todavía. O debería ser hacer... Hacedme todos números. Todas, por favor. Cada 45 grados, por ejemplo. Y se ve. La mitad sería. 0. Pi cuarto. Pi medio. 3pi cuarto. Y pi. Entonces, el coseno sería. Voy a dibujar aquí pi. Es que no me cabe. 2pi. 3pi. Y digo. 3pi. 4pi. Fijarse para 0 vale... No. Espérate que estoy haciendo el coseno. No he hecho la tabla. El coseno. ¿Cómo sería? Coseno de 0. 1. Coseno de pi cuarto. Que es 45. Raíz de 2 partido de 2. Coseno de pi medio. 0. 90. Coseno de 3pi cuarto. Sería menos raíz de 2 partido de 2. Coseno de pi. Menos 1. Entonces, fijaos que lo que hace es para 0 vale 1. Si es que es igual. Pero para pi medio, que es aquí, ya vale raíz de 2 partido de 2. Y para pi vale 0. Es decir. Que lo que aquí llega en pi medio, llega en pi. Pero lo que hace es estirarlo. Para que no es igual. Lo que hace es estirarlo. Dice. En general. ¿Cuál es el periodo de la función? Seno de ax. Pues. Seno de ax. El periodo de, hemos visto que 2x. El periodo, ¿cuál sería de este? Sería la mitad, ¿no? El periodo de 2pi. Lo divido entre 2. Y me queda 2pi partido de 2. Entonces, el periodo es 2pi. Lo voy a poner aquí. El periodo es. 2pi dividido. El número. A. Por el número que hay delante de x. Entonces, 2pi partido de a. Es el periodo. Ajá. Entonces. Que seno de ax. Lo sería. Para esta es. Pi y para esta es. X partido de 2 partido de 2. X partido de 4. Sería la mitad. Es que el número que hay delante aquí es un medio. ¿Sí o no? Sería. Sería un medio. Entonces, el periodo sería. 2pi dividido un medio. Esto es 4pi. Que es 4pi. Lo veis, ¿no? Llega hasta 4pi. Entonces, el periodo sería, en general. Nos dice, ¿qué es? 2pi partido. Y entiendo que si no lo han explicado. Bueno, no lo entendáis. Lo que vaya a ser. Lo que vaya a ser normal. Lo que vaya a ser. Lo que vaya a ser. No lejos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Sí.